Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras Vete, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas, bueno, pa' que no vuelvas Vete, eh, 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 eh Nadie te está aguantando y la cuerda está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Dime qué esperas Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encuerdas Dame, dame banda, eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó porque ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Porque abajo nuestro aniversario hizo un valentín Te anima Cristian Looney, nos trae el satín Sigue lo que te vuelves Ah Que tienes la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro porque de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo suerte Ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Ah Tú nunca me hiciste Ah No sé por qué me hiciste No sé por qué me hiciste No sé por qué me hiciste Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Ah No te preocupes por nosotros dos 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 No te preocupes por nosotros dos